... Buenas noches señoras y señores, muy agradecido por ver este canal, un canal local, donde hacemos un programa de salud todos los viernes, con la sana intención, como siempre les digo, de traer a los mejores especialistas que tenemos en Canaria para hablar de esto, de salud, de temas que nos interesan, pero no siendo atrevidos, siempre traemos médicos bien formados para que ustedes tengan información, pero siempre hay que acudir al médico de familia, que es el primer paso, y hacer las cosas con cordura. Hoy vamos a tener aquí a un señor que yo lo entrevisté hace mucho tiempo, es el jefe de traumatología de Vitas del Hospital Santa Catalina, el responsable de traumatología, de una muy buena traumatología que se hace en el Hospital Santa Catalina. Y vamos a hablar de varias cosas para que ustedes estén informados de avances importantes que hay, tocaremos el tema de la osteoporosis, hablaremos de los problemas de rodillas, de la artrosis, y en fin, y vamos a pasar ya a saludar al doctor Rodríguez, don Isidro Rodríguez. Buenas noches. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, 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 no. Porque usted no para de trabajar, lo acabo de sacar de su trabajo, ¿no? Bueno, trabajamos mucho en Santa Catalina y tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos pacientes que tratar, y bueno, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo allí. Doctor Rodríguez, hacemos una buena traumatología en Canarias. Podemos estar tranquilos, los que nos rompamos los huesos y los que... Claro que siempre, ¿por qué no? En Canarias se hace una traumatología tan buena como en cualquier otro sitio. El problema de la traumatología es el traumatólogo. Si los traumatólogos están formados, hacen una buena traumatología en cualquier sitio. Aquí hay muchos hospitales, tanto públicos como privados, que tienen muy buenos profesionales y que hacen una traumatología excelente. Los años, la experiencia en todo, en la vida, ¿no? Uno va sabiendo más porque van cumpliendo años, la experiencia es importante. ¿Qué es importante en traumatología la experiencia? El operar mucho, el tener... porque... Ahora le haré un par de preguntas. La sabiduría se alimenta de la experiencia, ¿no? De alguna forma, la experiencia es importante. Hay una frase que dice que el experto es el que se equivoca mucho, ¿no? La experiencia, lógicamente, cuando uno más cosas hace, más posibilidades tiene de tratar pacientes, de ver pacientes, de estudiar, de formarse. Todo esto, al final y al cabo, repercute tanto en tus propios conocimientos como en la transmisión de esos conocimientos al paciente al que trata. ¿Usted en el servicio de traumatología, en el que es el responsable, ¿allí hacen de todo? Sí. ¿De todo lo que se puede hacer en un hospital? Nuestro servicio es un servicio que hace todas las actividades que hace cualquier servicio de traumatología. Operamos todas las patologías. Tenemos una unidad completa, pero a la vez el hospital ofrece los servicios auxiliares que nos pueden servir para nuestra actividad, e incluso cuando tenemos cirugías mayores, cirugías potencialmente complicadas, tenemos una unidad de cuidados intensivos donde podemos mandar a los pacientes. Por lo tanto, somos capaces de hacer cualquier trabajo porque tenemos experiencia para hacerlo y además el centro ofrece la posibilidad de hacerlo porque tiene la dotación suficiente para hacerlo. Yo estoy convencido que Evitas ha crecido mucho y yo no sé por qué, pero lo digo por los profesionales que han ido incorporando. Claro, hoy el Hospital Santa Catarina, al que conocemos casi todos, yo creo que ha crecido en calidad por eso, por los profesionales que tiene. Por lo tanto, es una medicina privada muy buena. Ciertamente Evitas... Porque yo la conozco además. Claro, Evitas hoy en día un grupo empresarial con hospitales en toda España, en todas las comunidades autónomas españolas. Uno de los que tenemos en Canarias es Santa Catarina. En principio es un hospital muy, muy antiguo de Gran Canaria que se ha ido modernizando, que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos y que ahora forma parte de este grupo Vitas. Se han modernizado las instalaciones, se han modernizado los propios medios que tiene el centro y aparte de eso, cada vez incorpora a mayor número de profesionales. Yo creo que con bastante prestigio y con bastante buen hacer. Por lo tanto, la calidad del tratamiento que se realiza o de la valoración que se hace de los pacientes por parte de todas las especialidades, yo creo que es muy buena. Doctor Rodríguez, tirando de su experiencia, ¿usted es consciente de que las personas antes de ir a un traumatólogo, a un cardiólogo, a un endocrino, a un pediatra, preguntan? O sea, ¿por qué preguntamos? ¿Quién nos va a operar? ¿Qué persona nos va a tratar? Eso es legítimo y además hasta bueno. Bueno, yo creo que es conveniente. ¿Te lo recomiendas? Hombre, claro. Yo creo que el paciente, antes de ir a un profesional que le va a operar un abdomen, que le va a operar una cadera, que le va a tratar cualquier problema cardíaco o cualquier enfermedad de cualquier tipo, el paciente debería informarse quién se lo va a hacer, quién le va a tratar. Si a ese profesional le parece que no es de su gusto, pues no debería ponerse en manos de ese profesional. Yo creo que el tratamiento de los pacientes debe haber siempre una buena relación entre el paciente y el médico. Tanto el paciente debe sentirse a gusto con el paciente, el médico con el paciente que trata como el paciente a gusto con el médico que le va a tratar. Cuando esta relación no es buena, al final surgen fricciones, surgen desconfianzas. No creo que sea la mejor manera para que un paciente sea tratado porque al fin y al cabo esta confianza es un factor muy importante para el tratamiento del paciente. Si el paciente no considera que el médico se toma en serio su patología o si el médico considera que el paciente cuando le pone tratamiento o le da unas indicaciones, no le hace caso, al final empiezan estas discrepancias que no son buenas porque al final el último perjudicado es el paciente que no ve resueltos sus problemas. ¿Por qué ha habido siempre una controversia entre la medicina pública y la medicina privada? Incluso por algunos políticos que dicen no, porque parece que está bien en buscar siempre por ahí resillas y problemas cuando yo creo que puede ser complementarias y además necesarias que sea así. Mira, yo he trabajado tanto en la medicina privada como en la medicina pública y soy igual de bueno o igual de malo en la medicina privada y en la medicina pública. Sí, pero muchos profesionales de la pública se están marchando a la privada. Bueno, sus razones tendrán. Yo no creo que sea otra razón más allá de posiblemente que estén más a gusto, que tengan mejores condiciones económicas. Mejores condiciones de trabajo. Pero al fin y al cabo no creo sinceramente que exista una diferencia salvo casos muy especiales y muy concretos pero a nivel general la calidad de los tratamientos que se puedan aplicar en un centro público y en un centro privado no creo que exista diferencia. ¿Qué sucede? Bueno, a veces pues se manejan ciertos intereses a veces puede haber ciertos comentarios movidos precisamente por estos mismos intereses que estoy diciendo que puedan dar lugar a interpretar que en un sitio la cosa se toma con mayor interés y en otro sitio la cosa se toma con menor interés pero no creo que sea cierto en absoluto. Quiero decir simplemente que buenos y malos hay en todos los lados. Usted es jefe de un servicio potente porque la verdad es que tiene varios traumatólogos yo no sé cuántas visitas seguro no las tiene usted contabilizadas cuántas visitas al año ¿en serio? Una de nuestras precisamente de nuestras preocupaciones es saber lo que hacemos entonces nos interesa saber lo que hacemos cómo lo hacemos qué resultados tenemos por supuesto esto forma parte de nuestro día a día nosotros aparte de hacer el trabajo a mí me corresponde además de eso pues evaluar lo que hacemos y sé positivamente cuántas consultas hacemos en un año sé cuántas intervenciones quirúrgicas hacemos en un año sé en cuántos casos se nos complican sé en cuántos casos no se nos complican y estamos contentos de que no se nos complique y cuántos casos no nos gustaría que se complicase y por eso cuando tenemos una complicación estudiamos el caso para que eso no pueda pasar más Cambio de consejero en estos días se ha producido ¿no? Ser consejero de sanidad debe ser muy complicado Bueno ser consejero de sanidad debe ser una cosa complicadísima porque tiene las perras que tiene para intentar solventar pues una avalancha de montones de personas que vamos a la seguridad social y esto hacerlos sostenibles es complicado Yo conozco al actual consejero al señor Baltar al señor Baltar lo conozco porque yo trabajé en San Roque donde él fue o era en esa época bueno hasta hace mucho gerente creo bueno no lo digo yo todo el mundo sabe que es un excelente gestor al menos es mi opinión falta que nos hace y es la opinión de la gente que lo conoce no escucha a nadie que no diga todo lo contrario pero tiene un papel un marrón complicado tremendamente complicado porque sacar para adelante la sanidad hay muchísimos factores a tener en cuenta no dispones de todo el dinero que quiere porque no es posible que no lo haya que no lo hay y poner en marcha todo esto no ponerlo en marcha ya está en marcha hacer que funcione mejor de lo que está funcionando ahora es difícil es muy difícil ya el anterior consejero del que también yo personalmente tengo un muy buen concepto y mucha gente lo tiene pues hizo lo que pudo y al final por mil razones las cosas pues son como son no es tan fácil reducir las listas de espera no es tan fácil reducir las listas de espera bueno quirúrgicas y de consulta no es tan fácil atender a toda la gente muchas veces el número de camas hospitalarias está limitado el dinero es limitado las pruebas que hay que realizar a los pacientes pues tampoco hay excesivos centros capacitados para hacerla la hospitalización muchas veces el paciente requiere un tiempo de hospitalización y eso pues va en detrimento de que otros pacientes se hospitalicen para pruebas diagnósticas para tratamientos tanto médicos como quirúrgicos es una situación tremendamente difícil para cualquiera que ocupe ese cargo que no suene esto a duración pero es cierto yo creo que el hospital Vitas está haciendo una labor extraordinaria porque yo conozco a todos los especialistas a la mayoría de los especialistas que están en Vitas en el hospital Santa Catarina y son muy buenos y la pregunta y yo digo no es a duración yo puedo decidir puedo decir yo puedo elegir porque yo pago la seguridad social como usted o usted no usted no la paga usted paga la seguridad social con su nómina como cualquier trabajador y pago la seguridad social vale para de alguna forma orientar también a los ciudadanos yo puedo elegir el ser tratado en el hospital Santa Catarina en Vitas lo puedo elegir bueno vamos a ver usted eso lo tiene lo sabe usted eso no no pero si lo sé pero eso no es no es así no es exactamente como es si usted los pacientes que vemos en Santa Catarina son de muy variada procedencia tenemos pacientes como cualquier centro privado pacientes privados pacientes que van y abonan sus consultas y abonan sus consultas ese paciente no tiene mayor problema que elegir donde se les trata y quien les trata pero también tenemos pacientes procedentes de seguros privados pacientes que hacen su seguro privado incluso funcionarios que tienen la opción de hacer su seguro privado y eligen al centro que quieren dentro de los centros que su seguro les permite elegir hay pacientes que vienen a nosotros debido a un accidente de tráfico en cierta manera también esos pacientes tienen derecho a elegir y las propias compañías de seguro les permite que elijan un hospital u otro dentro de los concertados que son la mayoría pacientes procedentes de mutuas de accidentes de tráfico de accidentes laborales en estos casos lo que suele suceder es que las mutuas tienen concertado por diferentes sistemas unos hospitales u otros dependen de unos concursos que se hacen a nivel nacional pero bueno ahí el paciente pues uno tiene la posibilidad de elegir porque lo que depende es del concierto que su mutua haya realizado pero bueno la mayoría de los hospitales importantes están concertados y luego pues tenemos pacientes procedentes del servicio público de salud ajá tiene un cupo usted asignado no es exactamente un cupo nosotros lo que hacemos por lo general son listas de espera quirúrgicas entonces el servicio público de salud entonces su lista de espera de cirugía distribuye a los centros concertados son centros que antes han pasado una inspección antes para concertar un servicio o una actividad de un hospital privado con el servicio público de salud pues si quieren unos requisitos de instalaciones de personal de condiciones que además se pasan unas inspecciones demuestran su capacidad claro y entonces lógicamente y cuando ya se demuestra que está capacitado para hacer esa actividad pues el servicio público de salud concierta esos servicios tanto puede ser diagnóstico concertar resonancias magnéticas concertar ecografías concertar escáner o puede concertar y de hecho lo hace actividad quirúrgica tanto en traumatología como en otras especialidades quirúrgicas en el caso nuestro específicamente pues concierta cirugía a lo largo de todo el año y hacemos todo tipo de intervenciones quirúrgicas aparte de los pacientes propiamente que vienen a nosotros por esta vía que les he contado pacientes que vienen a través del servicio público de salud cada año los responsables de esta lista de espera distribuyen entre los centros concertados un número de pacientes y estos números de pacientes vienen a nosotros le valoramos vemos lo que la patología que tienen ya muchas veces vienen ya diagnosticados de sus propios médicos que les han visto en los centros de salud o en los centros de especialidad o a veces incluso en los propios hospitales públicos vienen a nosotros nos traen las pruebas correspondientes si no las traen se las solicitamos evaluamos al paciente y planificamos una intervención quirúrgica que puede ser de lo más pareado desde prótesis de rodilla prótesis de cadera cirugía ligamentosa de rodilla lesiones artroscópicas lesiones de rodilla meniscales que hacemos una artroscopia lesiones del hombro juanete cirugía de mano es decir una gran variedad nuestra especialidad es tremendamente amplia y entonces hacemos toda esa cirugía desde los pacientes desde la lista de espera que nos envían desde los responsables de listas de espera en el servicio público pero deciden los responsables pero el paciente no decide el paciente lo que si puede hacer y de hecho algunos pacientes lo hacen es solicitar a través de atención al paciente a través de la inspección que se le envíe a uno u otro centro pero hasta donde yo se solo puede solicitarlo pero no puede decidir yo quiero ir allí yo quiero ir a otro centro si el puede solicitarlo mire yo si cuando usted me llame para operarme de mi prótesis de rodilla me gustaría que me operase en este centro porque ya me he operado anteriormente ahí hace dos años y he quedado bien estoy muy contento de cómo me he quedado o tengo buenas referencias de este centro o mi hermano se opera ahí yo que sé cualquier razón que pueda tener y entonces solicita pero hasta donde yo sé esa solicitud no significa que necesariamente la vayan a enviar a ese centro al nuestro o a cualquier otro bien muchísimas gracias por las aclaraciones vamos a empezar a hablar de patología si le parece con el doctor Rodríguez vamos a intentar si les parece primero hablar del aparato locomotor de lesiones que aparecen luego vamos a ir de alguna forma dividiéndolo vamos a hablar de la rodilla vamos a hablar de la cadera vamos a hablar de una serie de patología frecuente el aparato de locomotor a medida que va cumpliendo años se estropea ¿no doctor Rodríguez? bueno claro hay que tener en cuenta que la edad es un factor también muy importante el deterioro de las articulaciones de los ligamentos de los tendones la edad es un factor también lo son ciertas actividades intensas bruscas muchas actividades pero un factor muy importante sobre todo de lo que es las lesiones degenerativas es la edad y entonces nos encontramos pues con artrosis con lesiones con rotura sobre todo tendinosa muy frecuente en el hombro por ese desgaste ese deterioro que se produce ¿no modificable? ¿no podemos modificar la edad? la fuente de la juventud no la hemos encontrado la edad no la podemos modificar podemos modificar ciertos hábitos ciertos hábitos podemos tener ciertos factores preventivos podemos tener cierta hay también cierta cierta predisposición ya a veces en familiares que padecen más unas enfermedades que otras debido a esta relación familiar y podemos de alguna manera a base de ciertos ejercicios ciertos tratamientos hacer que nuestra enfermedad degenerativa no sea tan grave pero evitarla hasta ahora no tenemos la manera de hacerlo yo voy a hacer preguntas que de alguna forma yo suelo escuchar en pacientes me he operado de la rodilla por ejemplo y me he quedado de esa manera no he conseguido estar igual que antes no sé si es una cosa habitual suele pasar es normal sí, sí, claro vamos a ver ¿por qué se produce eso? porque evidentemente la cirugía mejor que antes no lo puede dejar de ninguna de las maneras exactamente por sentido común si partimos de un primer punto y es que evidentemente cualquier cirugía puede complicarse y no quedar bien pero la mayoría no le sucede eso afortunadamente la mayoría quedan mejor de como estaba el paciente antes con la patología con la patología pero cuál es el problema el problema es que el paciente tiene que saber cuáles son sus perspectivas de recuperación lo que no podemos decir al paciente usted se va a operar y va a quedar estupendo y va a quedar de maravilla y no va a tener hombre eso no es así eso no es cierto eso no se puede decir no se puede decir o no se debe decir vale lo que tenemos que decir al paciente mire tiene tal patología las posibilidades de recuperación son estas hay que explicar al paciente qué complicaciones puede tener hay que explicar al paciente esas complicaciones que puede tener en qué porcentaje se suelen tener y cuál es a priori su grado de recuperación cómo pensamos que aplicando teniendo en cuenta cómo se encuentra en ese momento la técnica que le vamos a emplear cuál va a ser nunca por supuesto podemos asegurarlo pero cuál va a ser la perspectiva de recuperación que el paciente tenga una idea aproximada de hasta dónde va a llegar está claro un paciente que tiene un cuando tiene 20 años es capaz de hacer ciertas actividades tiene un grado de movilidad X con 70 eso va a ser muy difícil que lo consiga por mucho que se opere y por mucho que le hagamos qué pretendemos hacer mejorar que tenga menos dolor que tenga a lo largo de lesiones articulares claro que tenga mayor movilidad pero no como cuando tenía 20 años sino como estaba de como estaba previo a la cirugía es decir intentamos mejorar su calidad de vida que tenga menos dolor si le gusta caminar que pueda hacerlo si le gusta ir a pescar que pueda ir a pescar y si le gusta montar ni bicicleta que lo pueda hacer que no es poco pero hombre si tienes 80 años o tienes 70 años y te pones una prótesis de rodilla no me digas que quieres jugar a fútbol porque no va a ser posible no va a ser posible doctor rodríguez vamos a una cosa ha pasado le ha pasado a usted que muchas veces ha recomendado a usted a un paciente es mejor que no se opere espere vamos a esperar vamos a intentar hacer rehabilitación vamos a hacer medidas conservadoras pero muchas veces el propio paciente es que quiere operarse porque quiere recuperar una actividad que antes tenía y que ahora pues no sé eso suele pasar pero eso esto es el día a día vamos a ver cuando vemos un paciente y analizamos su patología analizamos las lesiones que tiene en ese momento le proponemos el tratamiento que nos parece más oportuno el paciente puede suceder que bueno vale hagamos usted lo que usted me plantea porque creo que es eso o el paciente puede tener su propio pensamiento incluso puede que ya haya consultado con otros compañeros y tenga otras perspectivas otra valoración otras opiniones que tampoco creo que sea nada malo y entonces yo no me molesto que un paciente venga a mi consulta y mañana vaya a otro y pida otra opinión al final el paciente aunque no coincidan aunque no coincidan ¿se puede dar el caso? bueno por supuesto que se da y se da muchísimas veces no siempre coincidimos a veces no coincidimos drásticamente en el planteamiento y a veces no coincidimos en matices pero puede ser por eso los hospitales se hacen sesiones clínicas se hacen reuniones se discuten los casos hay 4, 5, 10, 15 médicos discutiendo un proceso y posiblemente hayan diferentes opiniones al final sigue un consenso de hacer lo que a todos les parece que es lo mejor pero no significa que todos estén siempre de acuerdo eso no es así en medicina nunca posiblemente nunca estemos dos médicos jamás de acuerdo exactamente en todo creo que no lo conozco entonces el paciente se le hace un planteamiento y cuando se hace un planteamiento el planteamiento puede ser mire esta patología que tiene usted es suficientemente grave como para que tengamos que operarla y si no usted va a quedar muy mal y voy a poner un ejemplo muy claro mañana viene un señor que ha tenido un accidente de moto se ha caído por un le ha caído la moto encima le ha roto el fémur y se lo ha hecho se lo ha roto en dos oiga es ridículo operarlo salvo que hay alguna razón que lo impida que tenga enfermedades que lo impidan pero si usted tiene una fractura de fémur y no lo operamos al final eso no va a quedar bien por lo tanto el consejo del médico no puede ser otro que esto hay que operarlo podemos discutir si una técnica o la otra pero esto hay que hacer una cirugía otros casos hay ciertas patologías que usted le dice al paciente mire señor esta una cirugía a usted no le va a producir ningún beneficio por mucho bien que se lo hagamos nosotros o quien se lo haga bien mejor esto no lo trate quirúrgicamente busquemos otras opciones y luego está en medio de todo esto hay muchísimos casos en el que podemos decir esto es mejor operarlo lo antes posible sin que sea una urgencia esto es mejor tener un compás de espera y tal vez optar por otras terapias previamente es lo que comentaba antes yo creo que no podemos ser radicales ni para el sí ni para el no tenemos que consensuar con el paciente nosotros aportamos nuestra experiencia y le explicamos al paciente lo que en nuestro periodo no habría que hacer pues también el paciente tiene derecho a opinar y a decir bueno explíqueme de otra manera quiero otra opinión o mire pues perfecto acepto lo que usted me cuenta y vamos adelante usted tiene forma de valorar la cirugía que usted ha hecho y sabe por qué le hago esta pregunta porque muchas veces operan ustedes los traumatólogos en general a una persona y aquella persona pues habla con el vecino o habla con otra persona que la han operado pues yo sigo con molestia yo sigo sal y viene y dice no pero mire yo es que llego la pierna hasta aquí no puedo moverme sigo con dolor usted puede tienen ustedes pruebas fehacientes para una vez decir al paciente mire usted está bien operado puede ir a otro sitio como ha dicho usted pero evidentemente las secuelas que le quedan irán desapareciendo con la rehabilitación con el tiempo usted puede valorar eso y decirle al paciente usted está bien operado tenemos que entender ¿por qué quedan esas secuelas? tenemos que entender que no hay dos casos iguales no los hay no hay dos casos iguales dos patologías que puedan parecer pueden parecer similares o iguales operadas por el mismo médico con la misma técnica sin complicaciones en ningún momento no quedan igual los dos casos ¿por qué? porque existen un montón de circunstancias que pueden afectar todo hasta la parte mental hasta la parte cuando hay un montón de circunstancias y no digo que sea una más importante que la otra ni la culpa del médico o del paciente sino todo esto influye influye la predisposición del paciente influye que la cirugía se haga del todo correcta influye que la técnica empleada en ese momento sea realmente la adecuada influye la fisioterapia después de la cirugía influye el grado del dolor de un paciente u otro influye hay pacientes esencialmente aprehensivos esencialmente defensores que se defienden mucho en cuanto al dolor son muy dados a no movilizar una articulación otros más tienen un umbral muy bajo pero no es culpa del paciente es culpa si es que se puede decir culpa de todo es decir participamos todos en la recuperación del paciente desde que esté desde antes de la hospitalización durante la hospitalización después de la hospitalización en la fisioterapia y la medicación que se le da no toda la medicación hace el mismo efecto en todos los pacientes es una cosa muy variada dicho esto si que tenemos manera de ver los casos y cuando un paciente se nos queja de que tiene dolor que tiene limitación de la movilidad pues claro lo hacemos estudios y lo valoramos si es un proceso artrósico y hemos puesto una prótesis hacemos radiografía a veces hacemos otros estudios TAC resonancia magnética en el caso de que se sospecha las prótesis a veces pueden tener un aflojamiento perder el agarre que se la fijación que tiene sobre el hueso podemos recubrir a otras técnicas en gamografía si se sospecha un proceso infeccioso hay también técnicas para hacer eso hacemos punciones articulares analizamos es decir hay una gran variedad de técnicas de estudio que nos permiten valorar si un caso ha sufrido alguna complicación por el que nos evoluciona muchas veces encontramos alguna razón y otras veces no cuando no encontramos ninguna razón nuestra inclusión mire no encontramos nada que justifique que su rodilla no flexione más de 90 grados y entonces bueno pues ahí es cuando tenemos que plantearnos que hacer entonces volvemos al inicio tenemos que plantearnos que hacer tenemos que ofrecer al paciente que podemos hacer y tenemos que plantearnos si lo que vamos a hacer hay posibilidad de que haya una significativa mejoría esto puede ser cosas tan simples como una fisioterapia modificar las técnicas de fisioterapia hacer ciertas infiltraciones como hacer movilizaciones articulares si es una articulación de una rodilla que es muy frecuente pues hacerle una artroscopia de limpieza hasta casos mucho más más serios como tendríamos que cambiar esa prótesis que le hemos puesto ¿le ha pasado eso a usted? me ha pasado a mí y nos ha pasado a todos los traumatólogos el que no le haya pasado esto es porque no hace cirugía protésica todos hemos tenido este asunto yo tengo tantas complicaciones como los demás porque hago las mismas técnicas que hacen los demás y perdone por interés ¿le cambia esa prótesis y ha mejorado? o sea ¿ha vuelto usted a reintervenir y entonces ha aparecido la mejoría? ¿Alguna vez no? ¿A veces no? ¿Alguna vez no? ¿Alguna vez no? cuando claro la medicina o sea que el paciente llega un momento en que usted con todas las cosas que se ha dicho solo le queda el aceptar que se llega hasta ahí bueno en algunas veces en algunos casos tenemos que decir mire es que nosotros no tenemos posibilidades de hacer más y y a lo mejor se va a otro colega y le dice mire pues es que esto ya tal y como está cualquier acto que se haga posiblemente lo que se consiga es empeorar entonces para hacer algo que vayamos a empeorar mejor dejémoslo como está a veces no siempre por ser agresivo lo que vamos a hacer es conseguir mejoría a veces lo que hacemos es empeorar pero también lo dije hace un momento para que las cosas salgan bien lo que tenemos que hacer es plantear lo que vamos a hacer explicar lo que vamos a hacer reflexionar lo que vamos a hacer y aún así no siempre conseguimos que todo salga bien importante ojalá fuese sí pero no siempre conseguimos recuperar a nuestros pacientes tal y como el paciente desea y como deseamos nosotros yo sé que me va a decir que sí a la pregunta esta pero yo voy a ir un poco más allá la colaboración del paciente es fundamental el paciente tiene que cuidar aquella operación que se ha realizado porque no lo suele hacer y resulta que vuelve a lesionarse porque lógicamente quiere hacer lo mismo que hacía antes entonces no pero el paciente el paciente sí lo hace los pacientes cuando tú le explicas las cosas el paciente entiende lo que le lo que debe hacer me refiero a una persona que usted lo opera de la rodilla y sigue jugando al fútbol después sí bueno pero pero eso es normal que lo haga sí bueno pero eso es otra cuestión muchos pacientes hablamos de una patología concreta como son las patologías meniscales o las patologías del ligamento muchos son pacientes jóvenes que son deportistas pero eso sí está justificado pero se quieren hacer una cirugía porque quieren seguir haciendo su actividad le explicamos que el riesgo es incluso mayor pero el paciente quien le evita que juegue o que haga una persona joven es jugador de fútbol de baloncesto si tiene una lesión le operamos y el paciente tiene que decidir si quiere seguir haciendo eso nosotros tenemos que explicarle qué es lo que puede pasar si hace eso o si no lo hace qué complicaciones son las que puede tener a qué se arriesga y el paciente tiene que decidir pero hombre también hay que decir que en muchos casos el paciente queda en condiciones de hacer una actividad física intensa en la mayoría de los casos también es cierto que ya una rodilla que ha sido intervenida las posibilidades de que se complique son mayores que antes de lesionarse pero eso no impide que pueda hacer su actividad de hecho tenemos muchos ejemplos de muchos jugadores de fútbol o de otros deportes que se operan de lesiones no solamente ya medicales sino lesiones más graves como son lesiones de ligamentos y vuelven a su actividad algunos no consiguen volver a rendir como rendían antes y otros prácticamente hacen un rendimiento igual entonces no se puede decir como tienes una lesión de ligamento tú ya no puedes nunca hacer más deporte no, no lo que tenemos que es intentar dejarlo en esa rodilla en las mejores condiciones no es posible para que el paciente decida si quiere volver a hacer deporte o no pero yo lo que decía es que evidentemente tiene que colaborar en cuidar aquella cirugía que se le ha hecho para evitar que vuelva a reincidir sí, eso sí a ver personas que ya van cumpliendo años hombre a medida que también depende de la patología que se tenga pero bueno en cualquier caso el paciente tiene que saber qué patología tiene qué es lo que se le ha hecho y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer o mejor dicho qué es lo que es recomendado que haga y qué no es lo que no es recomendado que haga cuando uno se sale un poco de esas recomendaciones pues sabe que se arriesga a que existe una complicación esa técnica esa cirugía que se le ha realizado pues se le complique y al final pues acaba teniendo problemas como consecuencia de que esa articulación no ha quedado exactamente esa articulación o ese tendón o ese ligamento o lo que se le haya sido tratado no ha quedado en las mismas condiciones que estaba anteriormente capacidad de sufrimiento poco a veces tenemos y tomamos muchos fármacos fármacos hay nes productos que hay que tomar para intentar evitar el dolor ¿es necesario eso doctor Rodríguez? es que mire que tiramos de fármacos mire que tiramos de analgésicos y de hidropiáceos y de todo eso sí, sí pero vuelvo a lo de siempre es una cuestión del umbral del dolor de cada persona que es diferente para cada uno hay personas que tienen una gran capacidad de aguantar el dolor y entonces como tienen una gran capacidad de aguantar el dolor cualquier patología que tenga o cualquier lesión su necesidad de tomar medicación es menor hay personas que tienen mucha menos capacidad de aguantar el dolor son muy sensibles sí, pero eso varía para cada persona y entonces se ven en la necesidad de tomar mayor cantidad de medicamentos analgésicos o del tipo que sea esto es muy difícil de controlar fíjense si es difícil de controlar que hay incluso unidades de tratamiento del dolor unidades del dolor que se dedican precisamente a eso y no solamente van a esas unidades del dolor pacientes con patologías tumorales que sabemos que son muchas de ellas muy dolorosas no, no van pacientes con otras muchas patologías patologías de la columna vertebral patologías de una rodilla patologías de una cadera patologías de un hombro patologías de una mano es decir no solamente está limitado a un grupo de pacientes sino a una gran variedad de pacientes que tienen que ir a las unidades del dolor porque el médico que les trata su patología llega un momento en que necesita la colaboración de alguien con mayor formación como son los médicos de la unidad del dolor para tratar esto pueden ser además anestesistas que son los que tratan bueno pueden ser anestesistas pueden ser médicos de medicina interna hay neurocirujanos hay una gran variedad de pacientes ustedes tienen una unidad de dolor nosotros tenemos en Santa Catarina una unidad del dolor precisamente para tratar estas cosas pacientes los analgésicos habituales que le damos en nuestras consultas no acaban de resolver su problema no tenemos otras técnicas como habíamos hablado quirúrgicas o del tipo que sea para tratarla y al paciente se le remite la unidad del dolor para que ellos hagan una valoración y le traten con medicación a veces hacen unos bloqueos en ciertas zonas del cuerpo en el hombro en la espalda unas infiltraciones o lo que les parezca a ellos oportuno y además están mucho más especializados en el manejo de ciertos fármacos de los que estamos nosotros y voy a hacer una pregunta al doctor Rodríguez porque seguramente podemos conseguir una verdad si no absoluta muy cercana porque a mí esto sí que me preocupa como ustedes encendemos la televisión y vemos publicidad para mí muchas veces engañosa y entonces yo le quiero hacer una pregunta porque mire yo es que estoy muy orientado mucho a los científicos que se lo digo en serio y entonces veo a un señor que se está poniendo en la rodilla el otro día veía a un señor poniendo en la rodilla como una especie de rodillera no sé qué historia y le iba a quitar el dolor le iba a quitar el dolor de espalda le iba a quitar el no sé qué se la mandamos a su casa le regalamos dos mire a mí eso yo no me lo creo yo sería incapaz de comprarme una cosa de esas yo lo que quería sería ir a un médico para que me aconsejara pero mire debe dar pico en beneficios porque se siguen evidentemente promocionando ¿qué opina usted de todos esos artilugios que nos intentan vender a través de la desgracia de las personas que sufren de dolor y de otras enfermedades? claro bueno esto es muy difícil de de resumir y muy difícil de decir sin sin herir a nadie y sin meternos en temas que podían ser un poquito escabrosos pero sí es cierto que yo usted los ha visto ¿no? sí claro ¿cómo los he visto yo? no claro los he visto porque yo también vivo aquí y veo la tele y sé lo que pasa ¿no? sale mucha una televisión que no voy a decirla pero bueno permanentemente bueno haciendo sus pingües beneficios ¿qué sucede con esto? yo sí he visto que hablan de unos estudios científicos y una bueno yo he escuchado algo parecido sí 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 que dicen cosas hay siempre de alguna universidad mire no lo sé yo no tengo experiencia con esto ni a ningún paciente le prescribo en muchos años le prescribo esto tal vez las personas que hacen esta publicidad podrían darle información seguro que tendrán esta información que político correcto usted yo no la tengo no 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 tengo esa información ¿usted lo compraría? yo no me lo compraría porque no sé exactamente cómo funciona vamos a ver también esta pregunta que usted me hace también me la hacen a mí pacientes en nuestras consultas qué barbaridad esto mismo mire y nos traen a veces incluso los recortes de periódico qué barbaridad a usted que le parece esta cosa que ha sido bueno recordará usted una máquina de magnetoterapia que se vendía esa sabe usted de lo que estoy diciendo sí sí yo no 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 lo que quiero es pedagogía sanitaria los pacientes también nos preguntan esto y la respuesta que le damos o al menos la que doy yo es en esto no tengo experiencia primero por lo tanto ni lo aconsejo ni lo desaconsejo no no puedo porque igual puedo cometer tan 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 malo puede ser que desaconseje una algo que es válido como aconseja es algo que no lo es entonces si no tengo experiencia no lo puedo recomendar no lo puedo recomendar segundo el la revista que la persona trae el recorte de periódico no ser una revista científica no ser una revista contrastada seguro que no nosotros no pasamos en publicaciones de experiencias profesionales en revistas contrastadas se supone se supone se supone que alguien ha hecho un estudio con determinado rigor esos estudios tienen unos resultados esos resultados se valoran se comparan con resultados de otras publicaciones y al final se llevan las conclusiones que aceptamos como válidas cuando son folletos o son pequeños artículos en revistas que no son de esa categoría pues bueno nos quedamos un poco diciendo esto en principio no podemos darle una validez salvo que exista algún estudio con cierto rigor que lo avale entonces cuando no dispongo de un estudio de rigor que lo avale no lo puedo recomendar no puedo recomendar pero pasa con estos artilugios de tobilleras rodilleras o lo que sea como con ciertos productos farmacéuticos o pseudo farmacéuticos que también se venden y que el paciente pregunta mire es que yo escuché en la tele en tal programa que Furanito decía que esto le iba muy bien y además mire hay una publicidad que mire usted que esta pastilla o este este sobre o este polvito que se disuelve mire a ver que componentes tiene pues mire si tiene una serie de componentes esto es válido pues mire no lo sé no lo sé no tengo información de que sea válido para su problema me lo debo tomar con mi consejo no pero no le puedo decir que no se lo tome yo le consejo que se tome esto y esto y esto de lo que si tengo referencia si usted prefiere tomar otra cosa no será porque yo le diga que lo haga o que yo se lo recomienda porque no tengo referencias suficientes para ello si al final de esos productos aparecen datos de los que podamos fiarnos a lo mejor si podemos entrar a recomendarnos pero si no no última pregunta para irnos a publicidad hemos cubierto casi 45 minutos con el doctor incidio rodríguez que es jefe de traumatología del hospital santa catalina también conocido como vitas que es el grupo vitas que está implantado a nivel nacional es un grupo muy fuerte y que afortunadamente me gustaría destacar que el hospital santa catalina como puedo hablar de otros está haciendo una labor increíble tiene unos profesionales increíbles ¿sabe por qué? porque esto sería interesante que lo supiéramos si nos mandan a una clínica privada de las palmas de Gran Canaria podemos estar totalmente convencidos que lo van a tratar también como en la pública muy bien además por tanto yo creo que buscar la complementariedad de la pública y la privada sería bueno y esa debe ser mi labor para marcharme a publicidad le voy a hacer la última pregunta ¿podemos operar a cualquier persona ustedes los traumatólogos operan a cualquier persona a medida que cumplimos edad se puede caer una señora romperse la cadera a cualquier edad o hay un momento en que ustedes dicen el beneficio que vamos a conseguir con una señora de 85 de 90 años o no doctor Rodríguez ¿se puede operar a una señora de 90 años de 85? porque esto de ser mayor ya es que vamos a llegar a 200 claro pero vamos a ver hace tiempo hace muchos años manejamos mucho este concepto de edad y decíamos bueno a partir de cierta edad no debemos hacer esto a partir de otra edad si debemos hacer lo otro hoy en día ese concepto no tiene tanta importancia la tiene pero no tanta hoy manejamos otro concepto diferente y es el concepto de calidad de vida ¿como se llama este programa? por ejemplo calidad de vida no, no lo sabía pues vínculo calidad de vida no, si lo sabía calidad de vida entonces hombre pues una persona que tiene 60 años que es diabético descompensado que tiene una patología cardíaca grave que además tiene problemas tiene una úlcera y tiene mil problemas vasculares oiga esa persona para operarla de alguna patología si no es una cosa urgente y grave tenemos que pensarlo porque al final puede suceder que el paciente no rebase el estrés de una intervención quirúrgica por toda la patología se puede morir se puede morir o quedar nos podemos morir todos pero tiene más papeleta con grave secuela ¿qué sucede con una persona de 80? yo tengo pacientes de 80 años que están estupendamente que salvo los problemas de hipertensión arterial que podemos tener cualquiera de nosotros o una diabetes perfectamente controlada que podemos tener cualquiera de nosotros de resto están perfectamente sanas entonces si esa persona viene a nosotros con una patología por ejemplo lo que suele en estos pacientes puede ser una patología de cadera o de rodilla que requiere una cirugía debemos decirle que no porque tiene 80 años yo creo que no yo creo que debemos decirle que no o recomendarle no si su estado de salud no lo aconseja pero no simplemente porque tenga esa edad ¿qué tenemos que ver? ¿cuál es la calidad de vida de esa paciente? si el paciente es móvil si se moviliza es capaz de andar es capaz de hacer una vida personal independiente no podemos condenarla a no operarla simplemente porque tiene 80 años muy bien doctor Rodríguez nos vamos a ir a publicidad hemos cubierto más de 45 minutos en un momento volvemos otra vez y vamos a intentar hablar pues de artrosis de osteoporosis que es un tema muy interesante a veces el ginecólogo el reumatólogo el traumatólogo el que debe tratar eso o el que sepa ya nos lo dirá el doctor Rodríguez en unos momentos estamos otra vez con todos ustedes con temas muy interesantes seguida volvemos con temas muy interesantes con temas muy interesantes Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticure en Plus Un tratamiento muy eficaz en la artrosis Carticure en Plus, un sobre al día, durante 3 meses Te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento De venta en farmacia, Carticure en Plus Centro de reconocimiento y escuela de formación sanitaria La atenderemos las mañanas y las tardes de lunes a viernes Y también los sábados por la mañana Reconocimientos médicos para todo tipo de carnet de conducir Con la comodidad de realizar todo el trámite desde nuestro centro Incluida la foto Los desempleados tienen descuentos especiales aportando su documentación Centro Médico Arnau, su centro de confianza Se vende casa terrera en Teror Casa mueblada con licencia urbana, garaje particular Incluye un terreno de 500 metros, agua, luz y cuarto de apero Todo vallado Precio de ocasión 148.000 euros Llamar al teléfono que aparece en pantalla Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde Te informa que su resonancia se realiza en 24 horas La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria 180 euros Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla Hola, soy Juan Santana Les invito a entrar en este espacio de Yemayá De lunes a viernes de 11 a 12 Aquí en Canal 4 TV Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios Y sobre todo de muchísima fuerza Os espero Hola, saludo, soy Juan Santana Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9 El programa Calentito aquí en Canal 4 Procuren estar con nosotros, eh Los viernes por la noche a las 9 Calentito Hola, tenemos algo que comunicarle muy importante hoy Y tenemos una persona que tiene formación sobre el tema de las hipotecas Y vamos a hablar con Miguel Vieito para que nos explique la posibilidad de recuperar Todo lo que nos ha cobrado los bancos una vez que fuimos a firmar la hipoteca ¿Se acuerdan ustedes? Nos cobraba unos gastos de gestión Y resulta que ahora hay una doctrina Y eso es lo que nos viene a explicar Miguel Vieito Que tiene una experiencia increíble Miguel, cuéntanos, hay novedades importantes respecto Podemos recuperar dinero, menos mal Sí, sí, que podemos recuperar dinero Gracias a esta doctrina que dices del Supremo El Supremo es el máximo estamento judicial en España Todos los jueces tienen que obedecerle ¿Qué es lo que dice esta doctrina? Que todos esos gastos de formalización de la hipoteca Es decir, notario, registro, impuesto Todo eso nos lo tienen que devolver los bancos Porque el Supremo considera que era abusivo ponerlo en nuestra hipoteca Usted tiene mucha eficacia Tiene un despacho de abogados Donde trabaja un grupo de abogados, procuradores Y ustedes van a hacer toda esta gestión Sin cobrar absolutamente nada al cliente Que te traiga la hipoteca para que ustedes hagan la gestión Hasta que él cobre Hasta que él cobre Efectivamente Cuando nosotros vamos a resultados ¿Obtenemos resultados? Nosotros cobramos ¿No obtenemos resultados porque tú no cobras nada? Yo no cobro nada Eso sí de fácil, sí de sencillo Es mi máxima garantía que te doy Porque si no, yo no lo haría De hecho, tú, ustedes en el despacho En el tema de la cláusula de suelo Han conseguido un porcentaje elevadísimo No, no ¿Te atreverías a decir cuánto? El 100% Bien Vamos a seguir hablando respecto a esta gestión de los gastos La persona, lo único que tiene que hacer es llevarte la hipoteca Y ustedes hacen todo el trabajo Efectivamente Nos trae una copia o nos trae su hipoteca Nosotros hacemos copia en el despacho Y empezamos a trabajar Sin que el cliente tenga que aportar ninguna cuantía para nada Bien Trabajamos Ganamos tu procedimiento Tú obtienes tu dinero Nos pagas ese pequeño porcentaje Y contentos todos ¿Cuánto es el porcentaje que tiene que pagar el cliente? Un 10% Vale Y ahora les quiero comentar algo que puede ser muy importante Resulta que usted me está viendo ahora Y es el director de una comunidad O tiene la posibilidad de conseguir un número de personas Que ahora lo va a decir Miguel Porque entonces usted no tendría que pagar nada Explícame esto O explícalo Sí Bueno, hemos llegado a un acuerdo a nivel nacional Con un sindicato de la Policía Nacional En el que nosotros no le vamos a cobrar absolutamente nada Por ser un grupo muy importante de personas Yo te hablaba de que si una agrupación vecinal O una comunidad O una familia numerosa Trae 30 miembros con 30 hipotecas Yo no les voy a cobrar nada Ni ese 10% siquiera ¿Y cómo se consiguió eso de no cobrar nada? ¿Trabaja gratis? No, trabajo gratis no El banco será condenado a unas costas judiciales Por haber perdido el juicio Y yo cobraré esas costas Tú y el despacho y los abogados Sí, claro Yo cobro Y luego pago Todo el personal Claro, efectivamente Yo creo que ha quedado claro No obstante Aparecerá un teléfono ahora en pantalla Que es el teléfono de la oficina Del despacho de don Miguel Vieto Y de sus abogados Y podrán llamar Y aclarar más ideas Sobre esto que le hemos comentado Yo creo que es muy importante Porque estamos todos inmersos En este tema Muchísimas gracias por su atención Seguimos con todos ustedes Yo voy a aprovechar Por dar la gracia A todos los especialistas Que vienen a esta televisión Porque entre otras cosas Vienen de forma gratuita Lógicamente Porque no tendríamos dinero Para pagarles No me irá usted a cobrar ahora ¿No? Entonces, claro Este programa lo puedo hacer Porque vienen ellos Si no sería imposible Evidentemente Entonces yo le doy la gracia A todos los especialistas Que pasan por aquí Y que de alguna forma Nos dan esas pinceladas De información Porque repito No tenemos que ser nada atrevidos Hay que ir al médico de familia Y luego al especialista Que proceda Usted seguramente Como no puede ser de otra manera Tiene una gran estima Al médico de familia Sobre todo al de Canarias Porque mire que trabajan Esta gente también ¿No? Con 60, 50 Yo que sé Es una pasada ¿No? El médico de familia Reciben al paciente De inicio Son los que El paciente cuando tiene un problema Al médico de familia El médico de familia Pero además con una buena formación ¿Verdad doctor Rodríguez? Sí, cada vez mejor Cada vez mejor Además hoy en día Pues tienen Bueno, antes también Estaban muy informados Tienen que rotar por los hospitales Hoy en día además Se hacen una formación hospitalaria Creo que son Cuatro años de especialidad Ahora Si no estoy mal informado Tienen una formación amplia Y bueno Un médico de familia Que hace cuatro años de rotación Que rota por diferentes especialidades Que rota por centros de salud Lógicamente al final Cuando tiene que enfrentarse A su trabajo Va con una experiencia Y evidentemente La experiencia es fundamental Usted su experiencia Una de sus experiencias Fue en Inglaterra Efectivamente ¿Por qué se van los médicos de España? ¿Por qué se iban? Se iban a Inglaterra ¿Usted se fue? Sí, bueno Yo creo que Cuando acabas ¿Va a seguir pasando esto? Sí, sí Lo formamos aquí ¿Y se lo llevan los ingleses? No, no, no Yo me formé aquí Estuve fuera Y he vuelto Y hay muchos ¿Qué les pasa a eso? Yo no creo que Que se lo lleven los ingleses Ni se lo lleven nadie Yo lo que sí creo Es que Los médicos Debemos Movernos Por diferentes sitios Lo que a mí No me parece muy adecuado Es Que los médicos Se queden en un hospital Para toda su vida Sin moverse Es mi punto de vista Y por supuesto Cualquier otro puede tener otro Perfectamente respetable Pero Yo sí creo Que el médico Debe intentar Salir fuera Y debe intentar salir A otro sitio Y a sitios que son Bastante diferentes a nosotros Eso nos permite Ver otras cosas Adquirir otras experiencias Plantearon nuestras propias ideas Y luego uno decide Si quiere volver Si se quiere quedar O que es lo que quiere hacer Yo fui de esos que salió Estuve un tiempo fuera Adquirí una experiencia fuera Adquirí una formación fuera Y después de unos años Pues decidí volver Como podía haber decidido No volver Porque usted es canario Yo soy canario Evidentemente ¿De dónde? De Agüímez Agüímez es un buen pueblo ¿No? Agüímez es un pueblo precioso Agüímez es un pueblo bonito Mejor aquí de Agüímez Y que está muy bien Y yo soy de Agüímez Y he vivido toda mi vida en Agüímez Excepto el tiempo Que he vivido Fuera de Agüímez Cuando estaba estudiando Y para no olvidarme Se lo voy a decir Ahora vamos a empezar a hablar De osteoporosis Se lo puedo prometer Porque yo tengo mucho interés De una cosa Como yo hablo con muchos médicos Todos los días Cuando me dicen Esto es de la medicina Que a veces estoy más aburrido Estoy quemado Esto tal Y va usted Y tiene tres hijos Y dos están haciendo medicina Si Yo tengo tres hijos Se lo ha inculcado usted No Vamos a ver En cierta forma Es lo que ven Lo que en casa se hace Bueno En casa Pero a usted se le cae A usted se le cae la baba con eso Y en cambio Yo hablo con muchos médicos Dicen Mis hijos no estudian medicina Si, si Porque esto no da para vivir Yo he escuchado eso Con matices Con matices Yo he escuchado eso Yo no pienso así Mis hijos estudian medicina Y yo estoy muy contento De que mis hijos estudien medicina Vocacional Si hubiesen decidido Si hubiesen decidido otra cosa Debe estaría igual de contento Vamos a ver No es que yo Les haya obligado A estudiar medicina Ni muchísimo menos Sí, pero verá que alguno es traumatólogo Ya lo verá No, no, lo veremos Lo traeremos aquí seguramente Y será traumatólogo Y será traumatólogo Y dirá usted No, yo no Pero para nada Es que lo decidieron Sí, sí Pero es que es así Ellos lo deciden Lo que pasa es claro En cierta manera Sí, seguramente Se ven influenciados Por lo que ellos En casa Toda la vida Toda la vida Pero vamos No ha sido Que yo le haya insistido Ni muchísimo menos En que estudie medicina Pero no significa Que yo no esté contento De que lo estén haciendo Y además con mucho esfuerzo Porque los tienes fuera Bueno, estudian fuera Y... ¿Eso por qué? Porque es mejor la universidad Fuera que de aquí No haces usted, hombre ¿Por qué lo ha hecho? Ellos han decidido La Universidad de Las Palmas Muy buena también, ¿no? Sí, la Universidad de Las Palmas Es muy buena Que por cierto Tengo que traer aquí Al vicerector No sé si lo conocerás Es que yo creo Que no me estoy confundiendo A Antonio Ramo Cordillo Sí, sí Bueno, muy amigo mío Bueno, Antonio Antonio, no sé si me estarás viendo Pero vamos Que te traigo aquí Para darte un abrazo Y para alegrarme un montón Porque es que este es un fenómeno Antonio es un fenómeno Yo me enteré De que Antonio era el vicerector Yo lo leí Lo leí el sábado Que él lo leí el sábado En el periódico No lo sabía Ni siquiera que se presentaba eso Pero Antonio... Pero bueno, qué persona, ¿eh? Sí Qué calidad humana tiene este hombre Bueno, mucha, mucha Mucha Y profesional ¿Eh? Profesional Y después un hombre que sabe Profesor de la Universidad Tiene un campo muy específico Muy interesante Bueno ¿Te parece que hablemos de osteoporosis O quiere usted seguir hablando De sus hijos? No, no, no Mi hijo está muy contento Donde están Y... Ah, no, lo de la Universidad Vamos a hablar de osteoporosis ¿Estamos de osteoporosis? Venga, entramos a osteoporosis La osteoporosis es una enfermedad Que cada vez es más frecuente Es prevalente Y también debe ser Probablemente porque vamos cumpliendo años Así que Sabemos que podemos prevenir De alguna manera Y no sé si tomando leche O tomando plátanos O papas arrugadas Pero lo cierto Es que siempre puede haber prevención Y ahora vienen ustedes Doctor Rodríguez Y van a montar una unidad Que yo creo que además hacía falta Una unidad en Vitas En el Hospital Santa Catarina De osteoporosis Háblemos primero Si les parece De lo que es la enfermedad Y luego de la unidad ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, vamos a ver Primero tenemos que tener en cuenta Que el hueso Que forman nuestro esqueleto Es una estructura viva Ya se piensa que el hueso Son unos palos Que están puestos ahí Es un órgano Claro Es un órgano Unos palos que están puestos ahí Y que se rompen Y si se rompen Se enderezan Pero son estructuras Que no tienen vida Pues no El hueso es una estructura viva Como puede ser el músculo O como puede ser el nervio Solo que con diferente consistencia El hueso Como estructura viva Está permanentemente En En actividad Y existe una célula Que tenemos en el hueso Que son Formadoras de hueso Y unas células Que tenemos en el hueso Que lo que hacen es que Dicho En plan sencillo Sí, por favor Destruyen hueso Ajá Y existe un cierto equilibrio En estas células Las formadoras de hueso Y las destructoras de hueso Y eso hace que Ese equilibrio Permite que se vaya Desarrollando el hueso En los niños Lógicamente Las células Productoras Están mucho más activas Porque el niño Está en crecimiento Se está desarrollando Su hueso A medida que vamos creciendo Esto empieza a equilibrarse Y a medida que vamos Siendo más mayores Más ancianos Pues las células Destructoras Empiezan a tener Mayor Prevalencia Que las células Formadoras Oiga, nos está explicando Una forma Pero sencilla Sencilla No, no, pero muy sencilla Lo estamos entendiendo Al final ¿Qué sucede? Pues el niño Forma hueso y crece Y el anciano Destruye hueso y se rompe Y al final Lo que tenemos es Un hueso débil Con poca consistencia Y en definitiva La osteoporosis Dicho Sin entrar En muchas profundidades Es un hueso Con poca consistencia Un hueso que se debilita Un hueso que se Que es frágil Y se rompe con facilidad Antes de la osteoporosis Tenemos una fase previa Que se llama osteopenia Que es Una pérdida de hueso Sin llegar a ser Excesiva Y luego tenemos Una pérdida de hueso Excesiva Que sería la osteoporosis Pues lo que hay que hacer Es intentar Que ese hueso No se debilite tanto ¿Por qué motivo? Porque evitamos Que se rompa Y entonces tenemos Ancianos Que se ponen de pie Y se rompe el hueso Y tenemos esta famosa frase Que dice El hueso se rompe primero Y luego el paciente se cae Y es cierto Ajá El paciente se pone de pie Con una cadera Ya debilitada Un fémur debilitado Y el propio peso del cuerpo Hace que se fracture Y se cae el paciente Y el síntoma de la osteoporosis Es la caída entonces ¿Y se cae? No, no El síntoma de la osteoporosis Es primero Un hueso débil Pero La debilidad Facilita La fractura Hoy Operé una prótesis De rodillas Esta mañana Y con el compañero Que estábamos operando Comentamos Fíjate este hueso Que poca calidad tiene Porque cuando hacemos Unos cortes Para cortar la prótesis Notamos un hueso débil Un hueso Que casi Con un hueso En la parte blanda Lo perfora ¿Qué ha tenido la persona? Solo dígame la edad Evidentemente Bueno No te puedo decir No te puedo dar muy Que te haya esta persona Porque esta persona Estamos en 70 y algo Vale Entonces Este hueso débil Primero Cuando ponemos una prótesis Tenemos gran riesgo De que esa prótesis Suelte Porque está Anclada Sobre un hueso De poca consistencia Pero independientemente De esto Este paciente Está más propenso A tener una fractura Las clásicas fracturas De los osteoporóticos Son la fractura De columna La fractura De cadera Perdón Digo bien La fractura de cadera Y las fracturas De radio Porque se caen O se apoyan Y se rompe el radio Entonces Lo que se pretende Con las unidades No se llaman Unidades de osteoporosis Solo llamarse Unidades metabólicas óseas Son unidades Que lo que hacen Es que Tratan de Estudiar el metabolismo óseo Y tratarlo En función A una serie De parámetros Que tenemos Lo que pretendemos Con las unidades Metabólicas óseas Es que El paciente Tenga un tratamiento Para que no debilite Tanto su hueso Y los que están Muy debilitados Que en cierta forma Se refuercen un poco En prevención De que se produzcan fracturas La pregunta del millón Siga usted La pregunta del millón Es quién debe tratar La osteoporosis ¿Sabe por qué le digo esto? Porque están los reumatólogos Se habla de los ginecólogos Y parece que hay algún traumatólogo Y dice No, no, eso yo No lo toco Yo lo mando al reumatólogo ¿Quién lo debe tratar? Bueno, hay también Internistas que hacen esto O sea, es un campo Es un campo Que yo creo Que no está definido Para nadie específicamente Por lo tanto ¿Quién lo trata? Pues quien sepa Quien se prepare Quien se forme En ese campo Y se documente Y tenga Los suficientes conocimientos Para hacerlo ¿Puede ser un reumatólogo? Perfectamente ¿Puede ser un traumatólogo? Perfectamente ¿Que es un ginecólogo? Pues muy bien Si el ginecólogo Si el ginecólogo Estamos pensando Que la menopausia Sobre todo Lo que pasa es que claro Teníamos que entrar En unos matices Que ahora sí quiere entrar Si Si es un traumatólogo Un ginecólogo Un reumatólogo O un internista O quien quiera Se forma Se prepara En ese campo En ese campo El sistema hormonal Protege en parte De la pérdida De la pérdida De la pérdida De esta masa ósea Cuando ya entra En la menopausia Reduce su hormona Y entonces Se facilita La formación De la osteopenia El desarrollo De la osteopenia Entonces ahí es donde Participan los ginecólogos Ellos ven a estas personas Ven a estas mujeres En cierto momento Les piden ciertos estudios De citometrías óseas Ahora han salido Nuevas técnicas Bueno No puede ser Nuevas técnicas Para detectar Esta Enfermedad Esta enfermedad No solamente La de citometrías Y al final Pues si se detecta Que tiene una pérdida De masa ósea Pues le ponen tratamiento Entonces el ginecólogo Suele encargarse En muchas ocasiones De tratar La osteopenia Y la osteoporosis En mujeres Generalmente Posmenopáusicas Esas mujeres Que van a ginecólogos Y hacen sus Controles anuales O como Estaban conveniente ¿Qué sucede Con el reumatólogo? Bueno El reumatólogo Ve una gran variedad De patologías Degenerativas Estos son los reumáticos Y otros muchos procesos Y dentro de esos pacientes Que ve También le viene paciente En lo que detecta Que hay una pérdida De la masa ósea ¿Por qué? Porque hace sus estudios radiológicos Hace sus controles analíticos Descubre que hay una patología ósea Y el reumatólogo Está tan capacitado Como cualquiera Para decidir Ponerle a este paciente Un tratamiento ¿Qué sucede Con el reumatólogo? Pues bueno El reumatólogo Nosotros recibimos Muchas veces Pacientes Con fracturas Fracturas Muchas veces Fracturas Debidas A esa debilidad ósea A esta osteoporosis Ahí participa El traumatólogo Que puede participar Tratando la fractura Y también puede participar Si sabe Lógicamente Lo que acabo de decir En cuanto a su formación Tratando Esa fractura Para que no vuelva A producirse Haciendo un tratamiento Preventivo De la osteoporosis También recibimos Pacientes Que nos vienen Porque le duele La espalda Le duele La rodilla Le duele El cuello Y dentro del estudio Que le hacemos También descubrimos Que ese hueso En la radiografía Que hacemos Tiene aspecto De estar débil De haber perdido Consistencia ¿Con una radiografía Lo de...? Bueno En una radiografía Se sospecha Bastante Es orientativa Es orientativa Que tiene una debilidad ósea De hecho La imagen radiológica No es lo mismo Una imagen radiológica De un hueso consistente Que la imagen radiológica De un hueso debilitado No son iguales Entonces ya nos da Una idea De que hay una Una pérdida de masa ósea Ahí no hay dolor ¿Verdad doctor Rodríguez? ¿Puede haber dolor? El dolor no es el síntoma principal No O sea la osteoporosis No presenta dolor No es el síntoma principal Vale Puede haber un dolor Pero no es el síntoma principal Ok Entonces Lo que se hace Se hace al paciente En unos estudios Como decía en su momento La densitometría ósea O algunas otras terapias Como digo Han salido nuevas técnicas Y si detectamos Que existe una osteoporosis Pues lo tratamos ¿Qué es lo que Prendiremos nosotros En Santa Catalina? Y en Santa Catalina Hay algunos ginecólogos Que tratan La osteoporosis menopáusica Pues menopase Claro Y entonces Perfectamente La mujer Que va al ginecólogo Y el ginecólogo Le detecta Le trata su menopausia Y le dice Oye pues también Tiene usted que tomar Un tratamiento Para la osteoporosis Perfecto Es un campo Que ellos manejan Y que manejan Con sus estrógenos Si los quieren poner Y que el paciente Se los quiere tomar Lo que ellos manejan Y que estén Que los temas hormonales Los manejan mucho mejor Que los manejamos Los demás ¿Qué sucede Con nosotros? ¿Por qué queremos Potenciar una unidad Metabólica ósea Que está prácticamente Ya Inminente A ponerse ¿Qué va a estar al frente? Un traumatólogo Va a estar al frente Un traumatólogo ¿Y va a haber alguien más? De nuestro equipo En principio Un traumatólogo De nuestro equipo Ya veremos Ya se verá Pero en principio Un traumatólogo De nuestro equipo Tiene ya diseñada Toda esta unidad Y en breve Empezará a funcionar Entonces Muy bien ¿Qué sucede con esto? Bueno Los pacientes Que nos vienen Que hemos operado De una rodilla Que hemos operado De una cadera Que nos vienen Porque tienen Un problema de columna Y le detectamos Que tienen una osteoporosis Pues esta unidad Se va a encargar De estudiarlos Y de tratarlos Primero Para prevenir Que se produzca La fractura Número uno Si no se produce La fractura Pues muchísimo mejor Segundo Cuando ya Se ha producido La desgracia De la fractura Y le hemos tratado La fractura Pues hacer Que no vuelvan A producirse Otra fractura Y que ese hueso Tome consistencia Esa es la función De la unidad Metabolica O sea ¿Ustedes tienen La capacidad Con tratamientos De conseguir Que el hueso Ese vuelva A ser consistente Bueno Vuelva a ser consistente Como cuando es un joven No Lo que pretendemos Es que ese hueso Tenga cierta consistencia Para que su fractura No sea tan fácil Como antes Cuando no tenía Un tratamiento Eso es lo que pretendemos No conseguimos No conseguimos Llevar a una persona Que tiene 70 o 80 años A la consistencia O sea De un joven De 40 Eso no es posible Si no volvemos Otra vez a la media Y a la rodillera Y a la magia Magia no Magia en medicina No creo Porque ustedes No tienen varitas mágicas Nosotros no tenemos Varitas mágicas Y hacemos las cosas Como lo podemos Con la mejor De las intenciones Y con la mejor formación Que podamos Pero varitas mágicas No tenemos Nosotros no tocamos Al paciente y se cura Ni muchísimo menos Bien Eso si no lo creemos Porque es sensatez Además Bueno espero que A medida que vaya yo caminando Que algún día pueda tener Yo aquí el responsable De la unidad Metabólica ósea Y nos pueda explicar Cosas Estoy completamente seguro Que el responsable De la unidad metabólica ósea Está dispuesto a venir aquí Pues genial Yo si creo que deberíamos Esperar que empiece a funcionar Para que después Luego hablarle a ustedes Casuística Paciente Claro Pero estoy completamente seguro Que estaré encantado De estar por aquí Explicar lo que está haciendo Explicar qué es lo que quiere hacer Y explicar qué resultados tiene Porque además Volvemos a decir Que ustedes trabajan Con todos los seguros Y pueden acudir personas Que quieran de alguna forma Buscar una opinión O ser tratados Claro Tratamos con todos los seguros Y pueden venir cualquier persona A nuestro centro Que pida cita Le damos cita Para valorarlo Y tratarlo según proceda Su patología Me queda cada vez menos tiempo Vamos a hablar de dos aspectos Muy importantes Con el doctor Rodríguez Uno porque yo Tuve la suerte Una vez de entrar en el quirófano Me lo permitió Para grabar Un tratamiento De factores de crecimiento Y me quedé realmente Alucinado Sinceramente alucinado Y no les estoy mintiendo El paciente Era un paciente mayor Que tenía un problema De cardiopatía grave Y le habían aconsejado Tenía una patología de hombro Y el hombre sufría mucho Tanto es así que No podía ni mover el hombro O sea, no se podía poner Ni el cinturón de seguridad El hombro ¿Usted se acuerda de eso? Sí Hace unos años, ¿no? Sí, sí, sí No hace tantos años Sí, pero hace Unos cinco años, ¿eh? Puede ser Lo cierto es que entramos Vimos como el doctor Rodríguez Le ponía Esos factores de crecimiento Era la quinta La quinta Sesión que le ponía La quinta aplicación Y el buen señor Que lo pude entrevistar Pues cogió Me quedé sorprendido Porque era un señor mayor Y el brazo lo levantó Más que yo Yo tengo un problema Y lo levantó con una agilidad increíble Y yo me quedé flipado Y él me decía El buen señor Yo no movía El hombro O sea, yo es que estaba Que no vivía Y entonces A mí me gustaría que usted nos dijera Porque seguramente Los factores de crecimiento Como todo Hay que hacer un buen día No psicodiferenciar No siempre va bien Y no vayamos a crear aquí Un aura ¿Qué pasa con los factores de crecimiento? ¿Qué es eso? ¿Y por qué va tan bien a veces? Volvemos a no hablar de magia Exacto Y hablar de realidades El factor de crecimiento Que se llama Que le llamamos factor de crecimiento Y que se le denomina De diferentes maneras En diferentes sitios Incluso nosotros a veces Usamos diferentes Terminologías No es más que una aplicación De un producto Que tiene el propio paciente Que tiene la propia persona Que lo extraemos Lo concentramos Y lo aplicamos Es decir Más natural Que eso No puede ser Porque ni el agua Porque el agua Viene de fuera Es decir Esto es Del propio paciente ¿En qué consiste esto? Se trata De aislar Una sustancia Que tiene nuestro propio organismo Concentrar Es decir Que en un espacio Pequeño Haya una gran cantidad De sustancia Que es lo que sería La concentración Y aplicarlo En un sitio específico Para permitir Que ahí actúe Esto se hace tan simple Como extraer sangre De un paciente Se extrae sangre Una cantidad determinada Esta cantidad Se pone En una centrífuga Se centrifuga Y se separa Una serie de Capas Que tiene la propia sangre Al hacer esta Esta técnica De centrifugado Conseguimos Que en una parte La parte más profunda De ese tubito Donde ponemos la sangre Se concentra La célula roja Lo que llamamos Los eritrocitos La sangre El color de la sangre Pues lo dan los eritrocitos Está en la parte más profunda Un poquito por encima De esos eritrocitos Hay una pequeña Una fina capa Se consigue una fina capa De células blancas Que son los leucocitos Que también tenemos Otros en nuestra circulación Y por encima De todo eso Se concentra O queda depositado Lo que llamamos El suero sanguíneo Tiene un color Amarilloso Después de hacer Todo esto Ese suero sanguíneo Tampoco es homogéneo Porque Hay una serie De fracciones Dentro de este suero sanguíneo A medida Que es más baja Más próxima A la célula blanca Es decir Más profunda Tiene una mayor concentración De una determinada Sustancia Y a medida Que es más alta Tiene menos concentración Es más líquida Pues en esa parte Más profunda Lo que concentramos Son plaquetas Pues las plaquetas Todo el mundo A ver las plaquetas Porque las plaquetas Son una sustancia Que cuando tenemos Una herida Se aglutinan Taponan la herida Forman una capa Una masa de fibrina Y lo que hacen Es taponar Un sangrado Esa es la función De las plaquetas Pero tiene más funciones Lógicamente Pues esas plaquetas Cuando Las coagulamos Se rompen Y a romperse Liberan Estoy explicándolo De la manera Más simple posible Esto es mucho más complicado Ya lo veo Ya lo estamos entendiendo Liberan una sustancia Que es lo que denominamos Los gránulos alfa Muchas más Uno de ellos Son los gránulos alfa Que contienen A su vez En su interior Una serie De sustancias Que son lo que Denominamos Factores de crecimiento Correcto Y es ahí donde Hemos llegado A los factores de crecimiento Pues cuando Tenemos esos factores De crecimiento Actúan En el lugar Donde los aplicamos De manera concentrada Se lo lleva hasta el hombro Por ejemplo Llevamos al hombro Por ejemplo Bueno ¿Qué efecto tiene Factor de crecimiento? Pues tiene Varios efectos Uno Es un factor Un efecto regenerador Ajá Del tejido Dos Un efecto Antiinflamatorio Oh Entonces Esto lo utilizaron En primera instancia Los odontólogos Esto se empezó A utilizar Por los odontólogos Efectivamente Sobre todo En el tema De los implantes Los odontólogos Bueno Y los siguen aplicando Y los siguen aplicando Los odontólogos Fueron los primeros Y vienen los traumatólogos Y dicen Pues esto podría ir bien aquí Bueno Los traumatólogos Y los cirujanos Vaculares Y los cirujanos plásticos Es decir Lo utilizamos Muchísima gente Entonces Usted lleva años Ya aplicando esto Llevamos muchísimos años Aplicando esto Como 12 o Ahora le da la pregunta Del millón Claro O 14 años Resultado general Bueno Entonces No siempre No siempre Porque también hay que decirlo Entonces aplicamos esta sustancia Y ahí conseguimos Un efecto regenerador De ese tejido En el caso del hombro Hablábamos De los tendones Que forman El manguito De los rotadores Y a la vez Reducen la inflamación De esa zona Con lo que este señor De que hablábamos Que es uno de los Múltiples casos Que hemos tratado Después de aplicarle Cinco sesiones Que lo hacemos Un espacio Entre una a otra De una a dos semanas De cada sesión Al final El paciente Que consiguió Recuperar la movilidad De su hombro Ojo también Eso se asocia Con fisioterapia Eso tampoco Esto no es una cosa Que aplica Y se detalla Esto funciona Esto no es una malaria Él sigue con su tratamiento Con fisioterapia Y con su medicación Si hace falta Analgésica Entonces El paciente Se le hizo Estas aplicaciones Y al final Consiguió Aliviar el dolor En este caso Además Es un caso muy espectacular Porque el dolor Fue prácticamente Eliminado completamente Y recuperado Completamente De la movilidad No siempre Se consigue eso Esa es la pregunta Don Isidro ¿Por qué A este señor Le fue bien Y sabemos que hay Otras veces Que no va bien Bueno Al principio de la charla Empezamos a hablar de lo mismo De ese tema Claro ¿Por qué Unos se recuperan Y otros no? ¿Y cómo se arriesga usted O cualquier otro Un traumatólogo A poner una cosa Que no es barata Que es cierto Que ha ido bajando En precio Afortunadamente O sea Que usted Un traumatólogo Le plantea a un señor Esta posibilidad Y se tiene que poner Cinco inyecciones Estamos hablando No voy a hablar de dinero Porque no es mi tema Pero lo podría hablar Si llama Se lo digo Se gasta una pasta Y a lo mejor No va bien A lo mejor va bien Con un corticoide Pero Dice ¿Cómo nos arriesgamos? No nos arriesgamos Esto es un caso Que son cosas Que están estudiadas Que están perfectamente Y que están en estudio Cada vez más Cada vez salen más O sea Que siempre va a ir bien Entonces No No En algunos casos No Pero es como Todas las terapias Que aplicamos ¿Siempre va bien? No Hombre Si siempre va mal Es que no sirve ¿Cuál es el plantamiento? Tiene el truco ¿Cuál es el plantamiento? ¿Va siempre bien? No Nada va siempre bien ¿Va siempre mal? No Porque entonces no sirve En la mayoría De los casos va bien Pero usted se la juega Entonces ¿No? No Se considera Que va a ir bien Aquel paciente ¿Se selecciona? No No jugamos ¿Hay criterios? Claro Claro Vamos a ver El paciente Viene a nuestra consulta Después de hacerle Los estudios correspondientes Valorar Valoramos ¿Qué terapia hacemos? Y al paciente Se le explica Mire Esta es una de las terapias Que podemos aplicarle Yo le doy a usted Garantías Al 100% De que se va a recuperar Por supuesto que no Por supuesto que no Es honesto lo que usted está diciendo Bueno pero es que así No en serio Es honesto Porque Porque lo que está diciendo Doctor Rodríguez Es fácil de entender O sea Tenemos una casuística importante De que va bien Pero no puede ir bien No puede ir bien Entonces ¿Qué tenemos que explicarle al paciente? Mire Las posibilidades De que usted Vaya bien Son altas Que es importante Si son bajas No le planteo el tratamiento Ya otra opción No le planteo el tratamiento Claro Son altas Dentro de esas posibilidades altas Hay personas Como el caso que usted vio Yo vi un tema Que se recuperó Estupendamente Flipado me quedé Y tengo la grabación Hay muchos más casos así Flipado me quedé Hay otros casos Que no lo ha ido tan bien Y que su mejoría Ha sido muy poca Incluso tenemos un caso Que le ha servido poco Entonces Por eso Tenemos que Primero Hacer un buen diagnóstico De la patología ¿Deblumen las perras Al paciente Si no le va bien? El pago que el paciente hace Por adelantado El pago que el paciente hace No es Por resultado de la terapia El pago que el paciente hace Es por la terapia en sí Ni usted ni nadie Ni usted ni nadie Tampoco se le engaña O yo creo que no le engañamos Y no es nuestra intención Ni la de nadie La intención Es explicarle Lo que vamos a hacer Le hablamos de nuestros resultados El paciente por supuesto Tiene acceso A un montón de información Que hoy circula Por todas las redes Y se informa de eso Es que incluso Que hay pacientes Que vienen a nuestra consulta No a preguntarnos Sino a pedirnos No es que si lo apliquemos Porque ya tiene referencia De eso Es decir No, explíqueme usted No, no No me explique nada Yo quiero que usted Me aplique esto Porque ya sé Que es furanito O lo he leído O lo que sea Se lo han puesto Y usted aplíqueme eso mismo Entonces Vamos a polemizar un poco Si le parece Respecto a este tema Polemicemos Vamos a polemicemos Vamos a polemizar ¿Por qué ustedes mismos Unos tienen unos criterios Otros tienen? O sea Yo puedo acudir a un traumatólogo Hablo en general ¿Vale? Yo veo un traumatólogo Que tiene una experiencia Más o menos viable Y que es más o menos bien Y habla Por ejemplo De los factores de crecimiento De los cuales yo creo Profundamente Pero profundamente Yo me lo pondría Entonces Y en cambio Voy a otro Eso no sirve para nada Eso no sirve para nada Por ejemplo Además De una forma baladí De una forma Hasta nada respetuosa Porque como no lo hace Pues eso no sirve para nada Eso me parece Que hace mucho daño A Sí, pero bueno Vamos a ver Ni todo sirve para todo Ni nada es malo Rotundamente Hablamos de estas patologías Uno puede decir Bueno Esto que yo tengo Es maravilloso Y lo cura todo Eso no es cierto Por ejemplo Usted tiene experiencia Real, seria De que esto funciona Claro, no es cierto Nadie le puede venir A decirle a usted Que esto no funciona No, no Habrá momentos En que no funcionará No O aquel paciente Si alguien lo dice Tenemos argumentos suficientes Para demostrarle Que eso no es así Pero También Hay que tener en cuenta Esto No sirve para todo No se puede tratar Todas las patologías De esta forma No todos los pacientes Son susceptibles De recibir este tratamiento Esto es importante Tenerlo en cuenta Y hay que decirlo De esta forma Porque Hay pacientes Que han venido A nuestras consultas Y le dicen Mire señor Su patología Su circunstancia Su lesión No es para tratarse así Si le trato esto No le estoy haciendo Nada Usted dentro de un mes Dos meses O tres meses Estará exactamente igual Y con toda razón Es evidente Es evidente Cerrados Cerrados El contenedor El contenedor Bueno O usted eso no lo sabe Si lo sé Si lo sé Si lo sé Pero no lo hacemos Nosotros así Y usted puede hacer Una consulta No sabe Que dice la legislación No entremos en eso La normativa Como con esto Ha ido cambiando Poco a poco Y cada vez Es más rigurosa Y cada vez Es más estricta Yo he llegado a escuchar Que va a necesitarse Hasta un hematólogo Bueno No sé si la legislación Llegará hasta ahí Todavía no está así Pero Usted lo ha oído también Va cambiando Usted lo ha oído Y cada vez Es más riguroso Y creo que así debe ser Y eso es lo bueno Me quedan tres minutos Para terminar el programa Además se va usted De cena ahora ¿No? Sí Está bien también ¿No? Trabaja mucho Vamos a ir a hacer Algunos amigos Y vamos a hacer Algunas cosas Que lo disfruten Entonces tenemos que terminar Ya ahora mismo Porque habrá que Dar las gracias Pero mire En tres minutos O en menos Una cosa puntual Simplemente Por culturía también Células madre Cada vez lo escuchamos más Estamos con el tema este Y como usted es muy prudente ¿Llegará Esto a ser una cosa Habitual? Si lo de Factores de crecimiento Es una cosa controvertida Lo de las células madre Es muchísimo más controvertido Pero Vuelvo a lo mismo Son terapias Que están en estudio En desarrollo Cada vez Está Más Primero Más regulado Su uso Que creo que es muy importante Y segundo Cada vez Tenemos más conocimiento De lo que son las células madre De para qué sirve De la gran variedad Que existe Y de las posibilidades Terapéuticas Que tenemos con eso Y de cuándo Lo debemos utilizar Entonces como cada vez Tenemos más Información Y más formación Sobre eso Pues cada vez Podemos seleccionar Mucho más nuestros casos Y hacer la aplicación Que corresponda De células madre Cuando la patología Específica Lo requiera Don Isidro Rodríguez Vamos a llegar al final Porque si no me empiezan A chuchar a mí Por el pinganillo Darles las gracias Porque la verdad Es que me lo he pasado Francamente bien Aprendiendo aquí Con usted Muchísimas cosas Seguro que ustedes Están bien Usted se encuentra En el hospital Santa Catarina En Vita Si alguien precisa O necesita Los servicios Del doctor Rodríguez Don Isidro Rodríguez Jefe del servicio De traumatología Pues seguro que no se equivoca Usted acudiendo A un muy buen traumatólogo Muchísimas gracias Espero que no sea La única vez Que va a venir Me ha costado Llevo meses He intentado traerle Es cierto Muchas gracias por invitarme Encantado de estar aquí Pero bueno No siempre estamos En disposición de venir Porque tenemos Muchas cosas que hacer Bueno dentro de unos meses Lo vuelvo a invitar Y a ver si es posible Con algunas imágenes De alguna cirugía suya Que la íbamos a traer Pero resulta que Los ordenadores Pueden que se ha pasado No, no fue posible Pero la traeremos De una cirugía Que ha hecho usted Esta mañana además Correcto Vale, vale Pues muchísimas gracias Lo veo a usted muy bien Encantado de estar aquí Y bueno Que se lo pase bien Estar mencionando Con esos amigos Nos vamos La semana que viene Tenemos al doctor Martínez Un médico De verdad Que sabe de diabetes Lo que no sabe casi nadie Porque sabe muchísimo Y mañana lo tenemos aquí Es endocrino Trabaja en el hospital Doctor Negrín Y ya lo tenemos comprometido Pues hablar de la diabetes Porque hay avances importantes Y porque aquí en Canadia Tenemos pues bueno Muchísima gente Que padece De esta enfermedad Que a ver si Alguna vez conseguimos Controlarla totalmente Que en ello estamos Muchísimas gracias Sean felices Muy buenas noches Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video